Hablar del maestro Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, es hablar de uno de los grandes compositores y más versátiles que han existido en la historia de la música en nuestro país. Un hombre que se iba de lo ranchero a la balada, de la balada a lo norteño, de lo norteño a lo sinfónico. Una maravilla pues, y una de esas maravillas es esta, que seguramente van a disfrutar mucho. Y dice más o menos así. ¡Qué bonito, pero qué bonito! Es que te quieran, y el estar de veras locamente enamorado. Pero qué tristeza siento al ver que no me quieras, que por otro amor tan pronto me hayas olvidado. Aunque tú no sepas nunca, nunca, nunca llamaste mi vida, que me estoy muriendo sin tus besos, poco a poco de tristeza. Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa. Y con todo 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 y mi tristeza me enseñé a no olvidarte. Me enseñé a vivir sin verte, pero sin acostumbrarme. Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero que maravilloso y que final tendrá mi vida Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Como eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte Tú vas a ser la culpable de que yo muera de amor Aunque tú no sepas nunca, nunca, nunca jamás de mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero que maravilloso y que final tendrá mi vida Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Como eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte Tú vas a ser la culpable de que yo muera de amor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.